¿Qué es el Podemos de Aproximación y Aterrizaje? Es un asunto extremadamente peligroso lo del aterrizaje, preguntémoslo a Artur Mas, que voló muy alto y ahora está tratando de ver cómo toca suelo en un aterrizaje de emergencia el encuentro con la realidad legal. En este caso está siendo extremadamente complejo. ¿Ocurrirá lo mismo en el caso de Podemos? Pues es imposible de saber. Podríamos decir, ¿ocurrirá esto con Podemos? Pues ya veremos, porque es un enigma todo en Podemos. Todavía no sabemos con claridad qué es y por tanto no podemos saber tampoco cómo va a evolucionar. Lo que por el momento queda clarísimo es que nunca hemos visto a un partido salir con más ambición. Nunca un partido Nobel se ha mostrado tan gallo, queremos decir, tan seguro de sus posibilidades. Y ayer comenzaron a hacer algunas matizaciones. Es bueno ir dejando cantos de sirena, el encuentro con determinadas cosas, pues es una cosa positiva, con tal naturalmente de que en el camino no se pierda la conciencia de que lo que se ha intentado, en el caso de Podemos, es lo que se dice intentar transformar la realidad. Importante, por tanto, la aproximación a ella, olvidar cantos de sirena, los matices, con tal de que no se olvide, como decíamos, que se trataba y se trata de transformar la realidad. Porque para convivir muy a gusto con ella ya está el Partido Popular. Y no sé si también el PSOE, porque Pedro Sánchez aún no está en la etapa de aterrizaje, está más bien en otra, estamos a la espera de que despegue y no solo nosotros. A juzgar por lo que dijo en la entrevista que anunció ayer al país, piensa lo mismo Susana Díaz.